La pregunta es, ¿quién creéis que ganará las elecciones de los Estados Unidos de América? Es la demografía. Está difícil, ¿eh? La demografía. El pueblo. Trump, Trump, como dice Ferreras. Trump, Trump, Trump. Trump. Ferreras, un abrazo, ¿eh? Un abrazo, ¿eh? A Ferreras. Está aguantando ahí. Como un jabato. Está ahora allí. Pero lo que no sabéis es que tiene un tanque, un tanque donde lo conservan a Ferreras. Es como en Alien, cuando viajan tantos años luz, que los criogenizan, ¿no? Pues Ferreras igual, tiene que estar 15 horas en directo, ¿cómo va a estar ese hombre cuidando a los chiquillos? Ahora justo le han quitado la sonda del PIS y vuelve luego a hacer el... Porque está sondado, ¿sabes que está sondado? Si te fijas mucho en Ferreras, a veces la imagen hace así, porque eso lo grama a veces, ¿eh? A veces él está en casa porque ya no puede más. Como Winnie Houston. Bueno, las elecciones en Estados Unidos siguen sin decidir quién mandará el mundo hasta 2024. Pero nos han dejado imágenes muy curiosas, que es lo que a nosotros. Me gustará la tontería, ¿eh? Eso. Como esta, por ejemplo. Fijaos. Una caravana de carruajes Amish desfilando al trote con banderas de Estados Unidos y mensajes apoyando. Esto os va a sorprender a Trump. ¿Cómo? Viendo esto, podría parecer que el circo estuviese llegando a Ohio. O que hubiese una oferta de rifles en el Walmart. Pero no, era un guiño al activismo de los Amish, que normalmente, pues ellos no votan. Tratándose de una comunidad que no puede ver ni la tele, ni tiene móvil, ni Twitter, pues hombre, igual es normal que no voten. Pero igual llegan y votan a Abraham Lincoln y le dicen, no, no es válido. Yo cuanto más conozco a los estadounidenses, más me alegro de ser de Granollers. No, 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 no.